Hola que tal amigos, aquí su amigo Víctor Almanzar y le estoy haciendo este video para invitarlos a seguir la página número uno de Música Tropical. Si, así como lo oye, la número uno, Tropical Bebo, aquí te encontrarás noticias, videos, estrenos, musicales, todo lo que tiene que ver con tus artistas tropicales en una sola página, Tropical Bebo. Ya ustedes saben, denle a seguir Tropical Bebo para que estén al tanto de todos sus artistas. Tropical Bebo Y sigue el chaval, sentimiento El último golpe que me diste, fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira que extrañes la vida, ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida, me hizo más fuerte que antes Y el último beso que me diste, fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé como un perro, haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos, luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender cuánto valgo en la vida Aunque no le guste a usted, aunque no le guste a usted, aquí me tiene de pies Yo sé que es un tequila Así como usted me ve, yo no pierdo la fe y encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar, no me pudo marcar tu último golpe Sentimiento El chaval Te marchaste y me quedé como un perro, haciéndole el sexo al aire Te burlaste, te burlaste viéndome de lejos, pero ya ves, nunca es tarde El último golpe fue el que me hizo entender cuánto valgo en la vida Aunque no le guste a usted, aquí me tiene de pies, yo sé que es un tequila El último golpe fue el que me hizo entender cuánto valgo en la vida Por grande que sea un amor, si te causa dolor, con otro amor se olvida Así como usted me ve, yo no pierdo la fe y encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar, no me pudo matar tu último golpe Por fuerte que sea un tequila Por fuerte que se la que se muestra Y como usted lipsa